TRIBAL 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 LAS MAÑANIDAS CON PAQUITOS YAPU Que linda esta la mañana En que vengo a saludarte Ponjas, minés y flores Este dia voy a adornar Hoy por ser dia de tu santo Te venimos a cantar A perder tu yo A perder tu yo A perder tu yo A perder tu yo A perder tu yo